Gaviones, colchonetas, malla doble torsión con y sin PVC, malla hexagonal, malla olímpica galvanizada y de colores, alambre de amare, alambre galvanizado, alambre de púas, clavos tigre, clavos de calamina, grapas, línea del hogar Virulín. Corinza, la fuerza del acero para la construcción. Hecho en Bolivia. Seguimos informando de minuto cero. El circuito Corinza abrió el calendario 2024 del automovilismo deportivo. Este domingo en Guayapasto Grande se cumplió la prueba pre-nacional circuito Corinza en cuatro categorías. En la clase promocional, Fabricio Rodríguez fue el vencedor de la prueba. En la clase RS5, Edward Álvarez subió al podio como ganador. En la clase R1B, Berti Chambi ratificó la supervasía de la pasada gestión. Y en la clase R2B, Benimar Moyata de La Paz fue el vencedor de la prueba. A la conclusión, se procedió con la entrega de premios, donde participó el patrocinador de la competencia, Omar Eid Montaño. Así es, es la vigésima séptima competencia de Corinza. Un pueblo muy hermoso que es Guayapasto Grande. Y yo creo que, mira, es la alegría siempre, ¿no? La alegría siempre para nosotros como empresa, tener 27 competencias consecutivas. Y el cariño que se le tiene a Oruro, cariño a los pueblos, a toda la afición deportiva del autobolismo, a la directiva y a todos los periodistas, también agradecerles. Porque sin ustedes tampoco no habría competencia. Ojalá que, como he dicho, el próximo sábado, que se calcula más o menos 137 pilotos. Así que deberíamos empezar el sábado para poder terminar el domingo. Un nuevo año, don Omar, apoyando al deporte. En este caso, el automovilismo deportivo, ¿eh? Así es, siempre, donde podamos estar, vamos a estar. Corinza ya es un patrimonio de Oruro, y donde podamos ayudar, lo hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto esta competencia, don Omar? Muy bonita, muy linda, muy bien organizada. Como siempre, con el entusiasmo de siempre. Nosotros, los orueños, nos caracterizamos por eso, porque tienen buenas organizaciones. Seguidamente, les presentamos a los ganadores en las diferentes categorías de la competencia pre-nacional Circuito Corinza. Sí, hemos empezado bien en una categoría, íbamos bien en la otra categoría, pero hemos tenido un pequeño error, ¿no? Que nos ha sacado de competencia. Esperemos que podamos sanar eso para la siguiente y que nos vaya mejor. Corro visto, la máquina respondió al 100%, ¿no? Sí, respondió del momento bien. Esperemos que tampoco falle en el nacional y nos vaya de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba el circuito? El circuito estaba muy interesante, era un poquito largo al final, pero el tramo casi estaba deteriorado. Y esperemos que para el nacional arreglen eso, ¿no? ¿Hubo pilotos realmente para tomar en cuenta, ah? Claro, sí, hubo pilotos del interior muy destacados, ¿no? Como es el caso aquí del compañero Ali, el compañero Johnny Mamani, va a la que está. Y esperemos que eso aporte, ¿no? Para lo que es el nacional que se acerca. Creo que seguimos manteniendo la buena racha, ¿no? De la gestión 2023. Y con esos ánimos al 100, seguir continuando, ¿no? Para que, no sé si no se nos viene a una semana a la nacional y hacer una bonita representación también al departamento de Oruro, ¿no? ¿Qué tal el circuito, Hubert? No, este circuito es un buen trazado, tiene de todo. Ahí es donde nos desempeñamos, desenvolvemos los pilotos, el buen manejo, ¿no? Y el mejor perro, mejorando carrera tras carrera. Por lo visto, la máquina respondió bien, ¿no? Sí, sí, ya son cuatro gestiones que nos acompaña la máquina. Y como siempre, ¿no? No nos va decepcionando en ninguna de las carreras. Le estamos dando al 100. La máquina también está al 100 preparada. Y yo creo que con eso ya nos basta para nosotros, ¿no? Es bueno empezar la temporada con pie derecho, ¿no? Sí, eso es lo que teníamos conversado con mi navegante, ¿no? Con Onsique Barzola. Lo primero es siempre empezar con pie derecho y más aún con un primer lugar bien merecido, creo, ¿no? ¿Ya pensando en el nacional? Sí, mañana mismo ya tenemos que estar ya desvistiendo nuevamente el coche y hacer todos los reajustes necesarios que debe de hacerse. Porque sabemos que es una competencia nacional y tenemos competidores del interior del país también, ¿no? ¿Dedicado a quién la victoria? No, como siempre, esto se lo dedico a mis dos hijitas, ¿no? Que ellas son el impulso para que siga trabajando. También en este deporte me acompañan ellas, ¿no? Este es mi fan que me gusta el automovilismo y ellos son 100% al apoyo a nosotros, ¿no? Sí, muy contentos, ¿no? Por el resultado, por lo que pude obtener hoy. Y bueno, ¿no? Gracias a Dios nos fue bien y agradecer siempre a mis queridos padres, a mi familia y a todo el equipo, pues, que nos ha ido apoyando, ¿no? En la planificación de los autos y en todo eso y gracias a Dios, pues, se pudo lograr el triunfo. ¿Una previa del nacional que se viene? Sí, bueno, bueno, sí, esperemos que esté igual en estas mismas condiciones la ruta porque está ahorita una pista y esperemos en la nacional hacer lo mejor que podamos hacer y, bueno, ¿no? Hacer lo mejor que podamos hacer y tal vez mejorar un poco más el tiempo y presionarnos un poco más, tal vez. Hoy tuviste rivales bastante, bueno, para tomar en cuenta, ¿eh? Sí, un claro ejemplo, Jairo Chura, que es, bueno, un pilotazo, ¿no? Que pude, tuve muchas oportunidades de verle correr y, bueno, hoy ya, pues, me enfrenté a él y, bueno, no, gracias a Dios, hoy ya se nos dio el triunfo a nosotros y, bueno, no, esperamos la nacional con muchas ansias. A ver, un breve comentario de cómo se comportó la máquina. Bueno, ¿no? A 100 puntos, agradecer igual a los mecánicos que la han dejado a 100 puntos, no falló nada y, bueno, no, gracias, en parte igual eso nos ayuda. A ganar, no solo soy yo y mi copiloto también, ha visto el Ana Loca, un grato de rencimiento a él, igual que ha implicado mucho en la ruta y, bueno, no, gracias a todo eso, pues, pudimos lograr el triunfo hoy día. ¿Qué tal el circuito? Es muy lindo, se puede aprender mucho, es larguito y, bueno, no, es muy lindo. Hay muchas curvas y, bueno, no, se prende, se prende mucho, de verdad, este circuito.